Cuando usted piensa en expertos en computación, de esos que trabajan para grandes compañías tecnológicas como Facebook o Google, lo más seguro es que se imagina a hombres jóvenes sentados frente a una computadora y vestidos con una sudadera. Al menos esa es la imagen inmortalizada en películas y series sobre Silicon Valley. Pero al otro lado del mundo, lo más probable es que ese experto en computación no sea un hombre, sea una mujer. Y más aún, que en lugar de una sudadera con capucha, lo que está usando es un velo. Eso es lo que dice nuestra invitada de hoy. Se trata de la economista Saadia Sahidi, quien dirige el comité encargado de temas de educación y género en el Foro Económico Mundial. Sahidi entrevistó a 200 mujeres de 16 países, estudiando lo que ella llama una de las más importantes transformaciones de la historia. 50 millones de mujeres musulmanas se han sumado a la fuerza laboral en la última década. Eso no había pasado nunca. Y están transformando normas culturales y moldeando economías no solo en sus países, sino más allá de sus fronteras. ¿Qué fuerzas están impulsando este cambio? Sobre todo en sociedades en las que las mujeres tradicionalmente gozan de muchas menos libertades que los hombres o de mujeres en otras partes. ¿Qué consecuencias tiene esta transformación para la economía global? ¿Y qué enseñanza nos trae todo esto? Estas y otras preguntas las respondemos en el siguiente reportaje con la señora Sahidi. En octubre de 2012, una niña de 14 años luchaba por su vida tras recibir un disparo en la cabeza. Su delito, exigirle a los talibanes en Pakistán que le permitieran a las niñas ir a la escuela. Dos años más tarde, luego de una milagrosa recuperación, Malala Yousafzai recibió el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en un ícono de la lucha por la educación en el mundo musulmán. Espero que esta sea la última vez que tengamos que luchar por la educación. Resolvamos esto de una vez por todas. Mucho ha cambiado en ese mundo islámico desde este ataque. No solo ha aumentado el número de niñas inscritas en el colegio, sino también en educación superior. Según las Naciones Unidas, en ocho de los 16 países que componen el Medio Oriente, hay más mujeres que hombres en la universidad. Ha habido una gran inversión en la educación. Hoy el 50% de las mujeres que entran a la universidad se gradúan. Eso es más que en países como Brasil, México, China o India. Para el economista Saadia Zahidi, estos avances en la educación sentaron las bases para que el número de mujeres empleadas aumentara en un 50% desde el 2008. Esta transformación en el mundo laboral va de la mano con una necesidad económica. A medida que aumenta el costo de vida en grandes ciudades árabes como Dubái, Doha y Beirut, es más difícil que una familia de clase media sobreviva con un solo ingreso. Pero hay otro factor. Vivir en un mundo interconectado hace casi imposible que las musulmanas ignoren el empoderamiento de la mujer. Las mujeres musulmanas ya no buscan modelos a seguir dentro de sus familias, que por lo general eran mujeres que nunca trabajaron fuera de sus casas. Están descubriendo que las mujeres al otro lado del mundo pueden tener aspiraciones y metas y están tomando decisiones por sí mismas. La tecnología es, a su vez, una importante herramienta de trabajo. Los cinco países con más mujeres estudiando carreras en ciencia, tecnología e ingeniería son de mayoría musulmán y cada vez son más las emprendedoras liderando en este ámbito. Una mujer llamada Samira, con un grado en ingeniería, creó una aplicación de transporte en el Cairo para que los empleados de un banco egipcio puedan compartir sus vehículos. De esta manera, está contrarrestando el tráfico en la ciudad y atacando el acoso sexual que enfrentan las mujeres en el transporte público. Pero las mujeres se siguen enfrentando a importantes barreras. Y no es solo el acoso en las calles. En muchos países árabes, sobre todo en los más conservadores, la mujer es vista como un accesorio del hombre, cuya única labor es mantener el hogar. Moza es una cocinera en el Cairo, pero su hijo no está de acuerdo con que ella y su hermana trabajen. Toda su vida se le ha enseñado que él debe ser el proveedor de su familia, pero se encuentra en una posición en la que no puede hacerlo y está muy infeliz. Muchos hombres todavía no entienden cuál es su rol en este nuevo sistema. Y es que estos cambios de mentalidad no se dan de la noche a la mañana. Es por eso que Sahidi subraya la importancia de que gobiernos y empresas implementen políticas que busquen cerrar la brecha de género, pero que también respeten las costumbres y creencias de la sociedad. Algunas compañías, por ejemplo, han optado por crear oficinas segregadas. Son quizás estas barreras culturales las más difíciles de derribar en una de las regiones más desiguales del mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo femenina es de 16%, cuando el promedio global es de 6%. Y ni hablar de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pues es una de las más grandes. Pero abrir más puertas a mujeres en este lado del mundo es un esfuerzo importante, y no solo porque nos acerca a un mundo más igualitario. Las 155 millones de mujeres musulmanas que están hoy empleadas ya representan un billón de dólares en economía global. Estamos hablando de una fuerza tan grande como la decimosexta economía más grande del mundo.